A casi un año de la desaparición de una niña, que para ese entonces tendría un año y tres meses, el caso continúa envuelto en un misterio para los familiares y residentes de la comunidad Los Michi en el municipio fronterizo de Dajabón. Y es que a todo este tiempo aún se desconoce el paradero de la menor, la cual desapareció sin dejar ningún rastro el pasado mes de julio del año 2021, mientras se encontraba durmiendo en una humilde vivienda de esa comunidad. Realmente todavía estamos consternados por el caso. Como dicen ustedes, a nueve meses y todavía no tenemos respuesta positiva, nos sentimos desamparados en cuanto al tema de autoridades competentes aquí en la comunidad de Los Michi o en la provincia de Dajabón. Sentimos mucha preocupación porque ha sucedido ese caso y las autoridades de aquí de Dajabón no han hecho nada, no han dejado un cero al izquierdo. No tenemos esperanza de nadie aquí en Dajabón, en Dajabón. No vamos a decir en otra parte, pero en Dajabón. Las autoridades, como que nosotros creemos que se vendieron. Porque les voy a refrescar la mente, en Moca me parece o La Vega, se perdió una y a las dos horas no apareció. Los habitantes y familiares de esta menor aún no salen del asombro, la angustia y la impotencia, ya que según esto hasta la fecha las autoridades del Ministerio Público ni el CONANI han dado ninguna respuesta en torno a este hecho. A este tiempo este caso de la niña se ha paralizado ahí, esa niña va a tener siete meses, no hallamos fe, no hallamos quejas, no hallamos motivos de la autoridad, ellos están muy tranquilamente en mi casa, que me dijeron a mí que en el proceso ahora, en enero, que se iba a caer ese caso porque la niña, la hija mía que defiende menor, te uña y diente y todo el mundo se ha quedado frisado ahí. Que nadie sabe una respuesta de esa niña todavía. ¿Usted piensa que las autoridades han sido flojos en esa parte? Sí, ha sido flojo, se han estado tranquilos, callados tranquilamente, no me han tenido recursos, no ayuda, yo no tengo ayuda de nadie, además era yo sola y la comida entera de los miches. Por el caso de la desaparición de esta menor, las autoridades habían detenido e investigado a varias personas, los cuales fueron liberados y el caso engavetado sin ninguna respuesta a la sociedad. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.